Hola Youtubers, 129 suscriptores, voy a batir el récord mundial, nadie me mira pero no importa. Miren, les he hecho un tour aquí a la laguna rinconada del lago, en La Molina. Venir de noche es una muy buena idea porque es muy fresco, la laguna es muy tranquila, es un lugar donde podemos respirar al menos un poco de aire puro y venir con nuestro perrito y correr por toda la vereda y luego de ello, darse una vueltita para tomarse un cafecito caliente y irse a cama cuando es de noche. Ven con tus hijitos, ven con tu perrito a jugar por aquí y de paso a respirar aire puro. Ahí está, está bien.